Pero cambiando de tema, también en los últimos minutos se ha reportado un accidente de tránsito sobre la calzada Roosevelt. Desafortunadamente, un motociclista fallecido y una persona consignada fue así el resultado de este percance, pero el reporte lo tiene Alfredo Mendoza. ¡Gracias! Buenas tardes, señor Mendoza. Permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de accidente de tránsito esto en la calzada Roosevelt y 12 avenida A en la zona 7. De inmediato fueron destacados elementos de la décima compañía, donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1302 al mando del oficial González verificaron que en el lugar habían colisionado un vehículo tipo camionetilla y tripulante de motocicleta. Técnicos en urgencias médicas procedieron a evaluar signos vitales al paciente de sexo masculino, quien carece de los mismos, esto por politraumatismo, por lo que el oficial González procedió a dar aviso a las autoridades. Importante mencionar, señor Mendoza, que a la escena se presentaron familiares de la persona fallecida, quienes lo han identificado como Mario Daniel y Sol García, de 24 años de edad. Muchas gracias, oficial Víctor Gómez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes estudiaron anuentes para atender esta emergencia. Posteriormente, Policía Nacional Civil acordonó el área y consignó a la persona que conducía este vehículo color gris que ustedes están observando en sus pantallas. En este caso, se trató de una mujer que fue trasladada hacia los tribunales de justicia por una situación de protocolo. Es lo que se debe de hacer cuando existen personas involucradas en los diferentes accidentes de tránsito. En este caso, la mujer que conducía este vehículo color gris y desafortunadamente el motorista que fallece sobre la cinta asfáltica. El Ministerio Público será el encargado de establecer quién fue el responsable de esta situación. Justo acá, sobre la 12 Avenida A de la Calzada Roosevelt, ya en la parte de la zona 7 de la ciudad de Guatemala, existe una intersección en donde vemos que hay colocados diversos semáforos para respetar la señal de alto. Sin duda alguna, uno de los 12 vehículos, ya sea el vehículo gris o la motocicleta, no respetó la señal de alto y por consecuencia impactaron de manera frontal. Posteriormente, el motorista salió prácticamente volando por los aires por la gravedad del impacto, cae sobre la cinta asfáltica y los cuerpos de socorro afirman que en efecto ya había perdido la vida. No contaba signos vitales presentando un cuadro de politraumatismo. Es parte de la actualización informativa. Hemos visto cómo los familiares de la víctima mortal, en ese caso el motorista, han llegado hasta este lugar, lo han reconocido. Y por supuesto lamentan la pérdida irreparable de esta persona. Y pues como hemos indicado, el Ministerio Público tendrá la última palabra para dilucidar responsabilidades. Tenemos pues un indicio preliminar de acuerdo a lo que nos han mencionado y es que aparentemente pues algunos motoristas lo acompañaban realizando algún tipo de carrera sobre la calzada Roosevelt. Esto puede haber sido uno de los factores que pudo haber incidido en la muerte trágica de esta persona. Sin embargo, pues es parte de las hipótesis que se generan. La información real la tendrá que concretar el Ministerio Público para establecer si la mujer se cruzó el semáforo en rojo, la mujer conductora del vehículo gris. O bien el motorista que lamentablemente falleció y pues minutos o segundos antes cruzó el semáforo en rojo. Eso lo tendrá que establecer el Ministerio Público. Es parte de la información que tenemos de momento, compañeros. Es parte del reporte de las situaciones que ocurrieron en la mañana de este domingo. Muy buenas tardes. Es por eso tan importante la precaución al momento de conducirse por las calles, carreteras y avenidas de nuestro país. Observábamos cómo pues el motorista se observa que impactó del lado lateral del vehículo, del lado del piloto. Y pues ahora esta conductora tendrá que resolver su situación en relación a este accidente vial, mientras el motorista pues perdió la vida. Con esta información ha llegado el momento de hacer el primer encuentro con nuestros anunciantes. Volvemos en breve. ¡Gracias!